Difícil de cosas que pasan en nuestra ciudad y que nosotros queremos contarles. En este caso tuvo que ver con un incidente que hubo en el barrio Altos del Valle. La pelea de perros, un policía que sacó su arma reglamentaria, estaba de civil, mató al perro. Hay como toda una historia que preocupa, nos preocupa a todos. Por supuesto, y por eso Beto fue a buscar la palabra de los dueños de este perro que falleció, que fue asesinado, para conocer esa versión de la historia. A ver. De hecho pasó el día miércoles a las 8 y media de la noche alrededor de esa hora. Bueno, se nos escapa la perra por un descuido de que se abre el cortón. Y bueno, los vecinos nos avisan que la persona nos escapó en realidad porque nosotros no nos habíamos percatado de eso. Y no sé, a los tres minutos se escucha el disparo cuando el policía mata directamente a la perra con su arma reglamentaria. Él acusa de que la perra ataca a la perra de él o que corría riesgo. Entonces, bueno, decide en realidad matar a la perra nuestra en vez de, no sé, de buscar otra solución. ¿Intentar separarlas, algo de eso? Sí, sí, lo que sea, lo que sea, porque mi hijo venía a nada, a metros de ellos, para separarlas. Y era una perra super obediente que hace caso al dueño y que si él le pegaba un grito, si alcanzaba a llegar, o sea, hubiera sido otro desenlace totalmente. Esto es un vecino directamente que vive muy cerca de ustedes, fue en el barrio Alto del Valle, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a cinco casas, para ser más precisos. Solo la otra vereda, pero a cinco casas de la nuestra. Bueno, sabemos que estuvo policía allí, ¿ustedes pudieron hacer la denuncia o fue la justicia quien actúa de oficio en este caso particular? No, directamente a la justicia. Nosotros, cuando llamamos a la policía, ellos ya nos informaron que ya había denuncias de vecinos, así que estaban acudiendo directamente y se ocuparon de todo ello. ¿Es una persona joven, más bien adulta? No, ayer justamente me enteré de que estaba meses de jubilarse. Policía ya por retirarse. ¿Habría tenido, digo, hace mucho que vive ahí en el lugar, habría tenido algún otro tipo de conducta agresiva, digo, para con los animales o también para con los vecinos, digo, como para tratar de entender un poco la reacción, ¿no? Teniendo en cuenta de que supuestamente es una persona que debería estar capacitada. No, no conocemos mucho, en realidad. Yo me enteré ahí mismo de que él estaba separado y de que había venido a cuidar un hijo, supuestamente, no sé. Él estaba de civil en el momento en que ni siquiera estaba en servicio. Se ve que portaba el arma, ¿no? No entiendo bien la situación. Mi hijo, cuando él está corriendo, porque cuando la perra se le escapa, él directamente ve que la mata, o sea, saca el arma y la mata. No se da cuenta si va y la busca adentro, o si él ya portaba el arma encima, así que no sabía. Pero no hemos tenido, no tenemos diálogo directamente con él, porque no tenemos cruces, nunca lo hemos... ¿Cómo está tu hijo ahora mismo? ¿Cuál es la vida? Muy consternado, en realidad, porque a él se le mueven los brazos. La perra sufrió mucho, porque él le mete el tiro a la altura de la espalda. Se quedase sin aire, y la perra iba muriéndose de a poco. Él está muy, muy triste, más que todo. Imagínate que la perra se crió con mis hijos, era la mascota de la casa, así que nada, mis niños más pequeños ni siquiera saben que la perra no está. No se dieron cuenta, en realidad, porque... Todavía no le pudieron contar. No, 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 ellos no están al tanto de que la perra no está. Bien, bueno, independientemente de la actuación de oficio de la justicia, que bueno, hay que ver qué es lo que decide, ¿no? En este caso, digo, qué es lo que pretenden ustedes, ¿no? Qué pase y en qué termine todo esto, ¿no? Que sea lo que tenga que hacerse, que sea, más que hallar que sea policía o lo que sea, o sea, es la vida de... No puede haber sacado el arma y matara así, porque sí, hay otra forma de arreglar las cosas. Vamos a ir hasta el fondo de la cuestión, que se solucionen las cosas como tengan que ser. Bien, ahí está planteado el tema, un tema que se habló mucho en la jornada de hoy. Que causó mucha consternación en los vecinos de Altos del Valle también. O bueno, cuando los vieron en las noticias, te dijeron, ¿cómo? ¿qué? ¿qué pasó? Hay que ver también, porque esta es una parte de la historia, ¿no? Es una parte de la historia de la dueña. No pudimos hablar con... Claro, ver qué es lo que sucedió. Con la persona acusada. Habría que ver que lo que esta persona... Por lo pronto, la alarma se la sacaron. Sí, así es, Marce, se la sacaron. Quisimos tener la palabra de la policía, de la departamental Punilla, sí. Sí, pero cuando estamos lucrados en policía, no hay, nunca hay respuesta. En realidad no hay respuesta hace semanas de parte de la departamental Punilla, por nada. Ah. Directamente. O sea que... Hay un vacío en... Informático. Sí. De información. Sí. Qué lástima. Sí. Hay que corregirlo a eso. Claro, pensábamos que con las nuevas autoridades iba a mejorar. Exacto. Fue un día nada más. No, fue ese día que nos atendieron y nos dijeron que sí, que iban a estar a disposición. Pero bueno, al principio de semana tratamos de siempre hacer como un balance de lo que ocurrió. Del fin de semana, claro. Nada. Y sigo esperando la respuesta, sinceramente. Yo y todos mis colegas de otros medios. Qué lástima, qué lástima. Te llamaba atención. Te llamaba atención para la gente de prensa, de la policía y que nos atiendan. Porque si ustedes comunican, nosotros podemos comunicar y contarle a la gente lo que hacen. Si ustedes no comunican, la gente no se entera lo que hacen y la gente lo que piensa es que ustedes no están haciendo nada. Claro. No, es algo que nos beneficia a ambos. Claro. Poder llegar a la sociedad. La gente quiere saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y si hacen cosas, está bueno que lo transmitan. Y hacen cosas, claro que hacen cosas. El problema es que si nosotros no nos enteramos y no se entera la sociedad, queda esa sensación de inseguridad todo el tiempo. Sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno, hay que mejorar eso. Bueno, la cuestión de que, obviamente que esta es una parte, nosotros nos ponemos del lado de nadie. No hay del lado de nadie. Hay que ver que lo que sucedió, recordemos que es un perro pitbull. Sí, un raza pitbull. Claro, que hay que ver qué es lo que sucedió, los perros de raza pitbull tienen muy mala fama, no todos son violentos, pero están dentro de los perros peligrosos también. A ver qué, por qué este hombre, no creo que vas a salir y vas a ver al perro le mete un tiro. Qué es lo que pasó, se peleó con otro perro. Hay gente que, también hay que considerar que hay gente que su perro es como su hijo. Si yo veo que un perro lo está matando a mi perro y voy a hacer cualquier cosa. A mí yo tengo esa cosa. Ahora, si esa cualquier cosa es sacar un arma, ahí es muy peligroso. No, 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 un límite muy peligroso. Así que bueno, hay que ver cuál fue la situación, pero por lo menos escuchamos la dueña de la perra que cuenta la historia. Habría que ver la otra parte de la historia o conocer a lo mejor algún vecino que haya visto lo sucedido. Claro, porque eso es en un barrio donde está todo el mundo. Claro, sí se ve. Un barrio muy popular. Muy bien, Marce, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Y sabemos que estamos en épocas de asamblea, de renovación de autoridades de los centros vecinales de nuestra ciudad y todos los barrios.